Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Pisces. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi e-mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia, si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados, Pisces. ¿Qué va a ocurrir entre esta persona y tú? ¿De verdad te quiere? ¿Hay bloqueos? ¿Volverá a hablarte? ¿Eres una reina o un rey para él, para ella? ¿Cuánto le importas? Vamos a saberlo todo con nuestra baraja de almas y llamas. ¿Y qué pasará entre vosotros dos? Pisces, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, activad la campanita, suscribíos, poned un like y hacéos miembros amigos. Es muy poco. Y gracias a ello, comparto contenido en los amuletos de los ángeles, de los arcángeles, las meditaciones con ellos, para que esta persona esté contigo. Y mucho más que voy a subir. Una meditación concreta para que él o ella te llamen. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Pisces, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Pisces. ¿Qué quiere esta persona? Un nuevo comienzo, amigos. Ha entrado en tus sueños. El loco. Una pasión, un amor muy, muy loco. Pisces. ¿Qué siente esta persona por vosotros? Guías. ¿Qué está haciendo espiándote? San Rafael, San Miguel. ¿Qué es lo que siente el sol, amigos? Ya quería salir. Guías. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? La familia. Pisces. ¿Eres tú? Estaba en Google, amigos, mirando las noticias. Y esto que os voy a decir, lo he contado ya en vuestra lectura general. Y me ha hecho ilusión que, por lo menos científicamente, hayan hecho un experimento y sepan que podemos conectarnos a través de los sueños. Yo os he dicho muchas veces, Pisces, que sí se puede. Y además, podemos hacerlo con herramientas mágicas. Podemos entrar en la mente de otra persona. Imaginaos todo lo que podríamos hacer. Ayudarla. O hacer que vea que somos el amor de su vida. ¿Quién ha entrado en tus sueños? Un loco. Es un niño. Una familia. Acuario Urano. Sí, habrá comunicación. Soy el sol. Número 19, Leo. Va a estar mucho mejor tu persona y tú también. Y con un idealismo, no solo en el loco o en el sol, sino en el día de copas. Pisces. Algunos tenéis muchísimas ganas de tener un hijo. Pisces. Es que están delante, además. Y en esta carta también. Y estás tú aquí. Vamos a colocar Acuario en el loco. Tenemos el sol con Leo y Pisces. ¿Qué hay en la base de la braja? Un emperador, amigos. Y os está buscando, Aries, número 4, una persona para ser el padre o la madre de vuestros hijos, en el caso de que queráis tener niños, una familia. ¿Qué más siente tu emperador? Se ha ilusionado tanto tenga 20, 30 o 70 años contigo. Guías. ¿Qué siente esta persona? ¿Y cómo os ve Pisces? San Rafael, San Miguel. ¿Cómo está? En el caso de que estéis juntos vosotros, por el momento, en separación. Pisces. ¿Qué siente un 7 de copas, Scorpio? Guías. ¿Cómo te ve esta persona? San Rafael. Muy triste, amigos. El 5 de Pentáculos. Guías. Guías. ¿Qué sucederá entre vosotros dos, Pisces? Si te echo de menos. San Rafael. ¿Cómo os ve? El 3 de Bastos son bendiciones. Para salir de un lugar muy oscuro, Pisces, y disfrutar de la vida con el 3 de copas. Hay un nacimiento, puede ser para el año próximo, de un niño, Pisces. ¿Qué es lo que siente, o un niño, en vuestra familia? ¿Qué va a ocurrir entre vosotros dos, Pisces? ¿Cómo te ve esta persona? ¿Y qué quisiera decirte? San Rafael, San Miguel. Iluminadnos, amigos. Cartas que han tratado de salir tantas veces. Tenemos un rey de copas, Scorpio. Y hay un niño, amigos. Un nacimiento. Paje de Pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Esta anunciación puede venir de un ángel, un arcángel. El 3 de Bastos es Aries. Algunos tenéis que moveros. Y sobre todo, de este lugar. El 5 de Pentáculos, muy duro. Tauro, alguien además necesita algunos recursos económicos. Y esto lo he visto también en vuestra lectura general. Apoyaos como pareja. Y también me siento pobre espiritualmente. Parece que todo lo que estoy haciendo no da resultado y no es verdad. En el 7 de Copas también hay una gran ilusión. Estar contigo. Hay una celebración. Pisces. No estoy hablando de cumpleaños solamente para vosotros. Yo estoy viendo un nacimiento. ¿Tienes hijos? Quiero decir ya mayores. ¿Casados? ¿Un nieto? Guías. ¿Cómo te ve esta persona? San Rafael. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? Tenemos aquí a una reina de bastos, una hechicera. Guías. ¿Cómo os ve esta persona? ¿Y qué ocurrirá? San Rafael. San Miguel. Iluminadnos para Pisces. ¿Qué siente? Cuando está contigo o sin ti. Guías. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? Amigos, voy a dejarlo. Es una pareja. Yo estoy hablando de niños. Muy hermoso. Reina de Pentáculos. Capricornio y Sagitario con su propio rey. Tauro. ¿Veis estas libres, amigos? Se reproducen pronto. Estamos hablando de la tierra y de los frutos. Aquí hay un matrimonio con hijos. Una reina de bastos. Vas a conseguir lo que quieres. Aries. Enfréntate a este futuro con ganas y garras, Pisces. ¿Cómo te ve? San Rafael. ¿Qué más ocurrirá entre vosotros dos? ¿Qué te dirá esta persona? Guías. ¿Qué está a punto de suceder? ¿Qué más quiere tener entre tus brazos? Pisces. Guías. Iluminadnos. ¿Qué más siente? Tenemos aquí un emperador. Si nos sale alguna carta, la extenderé. San Rafael. San Miguel. ¿Qué va a ocurrir entre vosotros dos? Voy a extenderla, amigos. Porque puede tardar bastante. Pisces. ¿Qué más quiere tu persona de ti? Guías. Amigos, es el emperador. ¿Qué más siente y quiere esta persona? Una familia. El día de pentáculos. A lo largo de los años, veréis que los sacrificios que hayáis tomado valían la pena. La familia. Día de pentáculos. Mercurio en Virgo. Y un emperador. Amigos, aquí hay una relación exitosa. Y un legado que entregaréis a los vuestros. ¿Qué más? Pisces. ¿Qué siente? Vamos a sacar, amigos. Tenemos aquí tres cartas. Caballero de copas. Eres tú con un mago. ¿Cómo te ve y qué ocurrirá? Amigos, ¿alguien está preocupado o preocupada? El dinero, las situaciones, muy límites. Con el dos de pentáculos. Ya os lo he dicho. Y hay muchos pentáculos, además, demasiados. Este día, una persona que quiere sentirse más desahogada materialmente. Con Capricornio le ahoga. Parece un huracán, amigos. Más que una nube o una sombra. El mago, Virgo Géminis, Mercurio número uno. Sí volverá contigo. Acuario y Pisces, tu caballero, tu rey, tu reina. Necesitáis ayudaros como una familia. ¿Qué más? ¿Cómo te ve? Pisces, eres tú el negro de copas también. Guías, ¿qué sucederá entre vosotros? ¿Y qué más quiere decirte? San Rafael, sigue pensando mucho en ti. Le agobia la noche. ¿Qué más es loco, amigos? Y vamos a sacar, amigos, dos cartas más. ¿Qué ocurrirá? ¿Y qué está dispuesto o dispuesta a hacer por ti? Mejor dicho, por la familia, como estamos viendo aquí. Guías. La justicia, voy a dejarla, no la había visto. Una carta más. Pisces. ¿Cuál es su sueño? Amigos, el sueño es al paje de copas. ¿Qué tantas veces quería salir? Pisces. Hay un camino para la abundancia. Sé que hay sacrificios que hacer en esta lectura. Una persona se quiere comprometer contigo. Número once. La justicia, Libra. El corazón. Yo lo peso. Y si soy libre. Teniendo un sueño, que es el paje de copas, cáncer, piscis y escorpio. Alguien volverá a por ti. El loco. Acuario número cero. ¿Hacia quién saltaba? Hacia una chica. Que también, o un chico, un hombre, una mujer. Que está en sus sueños. El nueve de copas eres tú, Pisces. Vas a recibir más. Y sobre todo, por lo que has luchado. Pisces. Muy hermoso. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activa la campanita, suscribíos, poned un like y que así sea la luna en Virgo. Capacidad de ser constantes, de alimentar a otros, de sentirnos bellos, con nuestras virtudes, de ser excelentes, de ser justos. Muy bonito, amigos. Gracias y besos.